Es un elemento muy complejo para ellas ahora mismo, pero lo ha hecho estupendamente. Hay cuidado a la parte artística. Una décima, le van a quitar per ese pequeño saltito en el bot de Carpado atrás. No es un ejercicio con unas grandísimas dificultades, pero Vanessa Ferrari ha alcanzado un nivel de ejecución y una parte artística muy, muy completa. Pero como les decía, la evolución de esta chica ha sido curiosísima, de cómo nadie esperaba nada de ella. Ella se proclamó campeona del mundo en el año 2006. Quizá la presión le vino ahí, pero además de la presión, el aspecto físico empezó a crecer y ya perdió su centro de gravedad. Recuperarlo ha sido dificilísimo para ella, además sumada a las lesiones. Nota de dificultad, 5'40. 8'45 en la ejecución. 20 años tiene. Bajísima, 1'43. 13'850. Ahora mismo Ferrari tiene que dar una empujón a sus notas o a sus dificultades. Quizá es lo que puede hacer ahora mismo ella. Turma ahora de la segunda rusa, Avila Mustafilla. 14'325 tuvo el día de la calificación. Segundo mejor ejercicio detrás desde el de Elizabeth Twigel. También estamos igual que en la final de Asimicletas. Mustafilla y Twigel las dos mejores. Fíjense qué burrada acaba de hacer ese doble mortal adelante y cómo lo ha clavado. Fíjense qué burrada acaba de hacer ese doble mortal adelante y cómo lo ha clavado. ¡Qué confianza! Muy bien. Es que se nota la lengua cuando sale mi llenura. Esa es la parte coreográfica. Esas manos en el... practicable. acaba con una triple pirueta que pena esas manos que ha puesto en la tercera diagonal porque parecía que lo tenía todo bajo control Mustafilla con la música de El hijo de la luna de Mecano una versión pues no sé de quién será pero vamos, elegantísima y además con unos movimientos coreográficos y un movimiento de brazos muy bueno esto es un ejemplo de cómo se tiene que coreografiar y montar un ejercicio de suelo no una sucesión de elementos esto ha sido tremendo fíjense ese doble mortal adelante me recuerda al poderío físico que tenía Elena Prodinova la rusa que hacía a los mortales adelante con una soltura y una superioridad insultante hay que ser muy valiente para arriesgarse a hacer un doble de esa categoría de esa altura y con esa dificultad aquí está era muy baja era muy baja la última diagonal y ahí esas manos que le van a costar un disgusto le van a costar más de medio punto en la nota de ejecución magnífica gimnasta esta Mustafilla Alía Mustafilla y dejo con ella porque desde luego tiene 16 años lo mismo dentro de dos años para los Juegos Olímpicos tienen un mundial el europeo el año que viene el otro mundial vamos que va a ir curtida a poco que la manden a pruebas de copa del mundo Mustafilla puede ser una una gimnasta verdaderamente peligrosa que ya hacía falta que Rusia tirara para arriba y volviera a través de sus raíces a lo que era un rival peligroso siempre entre los acontecimientos a trancas y barrancas van y dos al van en los últimos tiempos pero bueno 5.70 no ha de su queitar en la ejecución 7.525 en esas manos pierde la posibilidad de Podium 3.225 y ahora sale Elizabeth Cuida y subcampeona de Europa y campeona del mundo y no 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 ha pillado encima de la cinta la jueza estaba allí pero no lo ha sacado no ha sacado el pillado ha caído encima de la parte eso es parte del practicable doble mortal adelante también ahí aguanta y asegura quedarse dentro ¡Gracias! 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 Última diagonal Muy bien Dos y media más Mortal con pirueta en la última serie Es una muy buena crólatan Estas cosas las controla Muy bien No le ha salido perfecta la primera diagonal Es en donde ella arranca Con los mortales adelante Pero Por algo es la actual Campeona del mundo Qué buena competición ha hecho Elisabeth Quigel No solo en su favor, sino en favor del equipo Durante estos tres días en Birmingham Qué buen equipo británico Estupendo Esto siempre miga las cosas Aquí está Fíjense La pirueta y media Sigue Y hace media pirueta Doble mortal Adelante Bueno A ver Ella ha corregido la posición Ha dado un primer saltito Y luego un segundo Y en el segundo Ha echado los pies para atrás Desde luego penalización no aparece No creo que se la vayan a considerar ahora Nota de ejecución 8-6-25 Ha habido un punto coma cuatro Que han conseguido Hacer y quitarle la dificultad De 6-20 La más difícil Hasta ahora De todas las gimnastas Con esta nota Seguiría la primera posición 14-825 Subiría a medio punto La nota de Mitrikova La rusa Tuvo 14-850 Dos piruetas y media Y luego Una pirueta completa